Bienvenidos a la Jaula del Noob, prepárate porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de entrevistas. Esta vez está conmigo Daniel Cuellar, que pues bien, yo lo conozco de los eventos de la Campus Party, también lo conozco desde hace mucho tiempo cuando tenía su foro, que era pues muy popular, de hecho de los más populares que existen y pues existirán, porque ya eso también quiero que nos explique un poquito cómo en aquel entonces pues te hacías viral, cómo ha cambiado pues todo esto, ahora cualquier persona pues tiene incluso puros bots generados o fantasmas y ya ni siquiera ocupa ser como tal, realmente tener ese crecimiento orgánico. Pues bien, también están mis compañeros de la Jaula que harán la presentación formal, por aquí está Debug, Hola, ¿qué tal? Soy Debugsec, bienvenidos a esta nueva entrevista de la Jaula del Noob y el día de hoy tenemos invitado especial a Daniel Cuellar, creador de Vaca.com y coordinador de Campus Party México Movistar. Un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Daniel, bienvenido. Muchas, muchas gracias. Un honor para mí. Pues bien, Daniel, a mí me gustaría preguntarte como tal, ¿qué es esto de Vaca? Porque pues todo el mundo te conoce con ese acrónimo o ese apodo, pero ¿qué es esto de Vaca? ¿Es un proyecto? ¿Es una página? ¿Es un foro? ¿Qué es esto? Bueno, antes decir que a mí me dicen Vaca desde los 14 años, más o menos, no sé qué tanto tiempo tengamos para hablar, pero empezó por ahí de los 12 años, una niña de intercambio era de Israel y yo bien enamorado y pasó una historia de amor adolescente por ahí en la que me frenzoneé yo solo y hubo un montón de cosas y como que ahí conocí el verdadero amor y pues hasta los 14 años ya cuando logré andar con la niña, que además era como 30 centímetros más alta que yo, yo parecía su chihuahua, fue muy bonito, pero el día que se tuvo que ir de vuelta a Israel, me dijo, bueno mira, tengo un colguije de una vaquita, entonces me la dejó y la traje desde ese día y me empecé a traumar coleccionando vacas, entonces la gente me empezó a decir Vaca y con el tiempo yo era DJ también, desde muy niño, de hecho mi padrino es o era el DJ principal de Polymarch, Tony Barrera y me enseñaron a mezclar, entonces un día en un concurso de DJs, por ahí cuando tenía como 15 años, me inscribí como DJ Vaca, B-A-C-A y me dijeron, no, eso no lo podemos poner porque estaba muy chundo y muy feo y se ve mal en los pósters, entonces me quedé ahí llorando en una banquita, llegó mi tío y me dijo, mira si le pones B-A-C-A, como que se ve chido, ¿no? Y pues ya le puse y dije, ah mira, sí se ve chido y desde ahí nació el DJ Vaca, le quité el DJ y pues es mi nombre desde ahí, desde esos años, por ahí de los que serían 13, 14 años empecé a hacer web, me metí a una escuela de estas técnicas para aprender un poco más de informática y todo, todos eran adultos, yo era el único niño, pero yo veía que mucha gente se salía porque no tenía dinero para pagar los programas, que en ese entonces pues era ir a Meave y a pagar cientos de pesos por un Dreamweaver o un Flash, en ese entonces, de Macromedia todavía, ni siquiera la de Adobe. Y yo dije, no, pues tengo que hacer algo porque pues mis papás son chidos conmigo y si me compran todo, entonces necesito hacer algo y fundé sonaguares.com, que era mío, poca gente sabe que era mío, pero era yo un chamaco puberto haciéndolo y empezaba yo, como no había Megobloat, RapidShare ni nada de eso, ni Dropbox siquiera, entonces hackeábamos servidores donde estaba el software o conseguíamos el software y luego conseguíamos hackear servidores, metíamos ahí el contenido y lo poníamos público en nuestros webs. Era como un medio Robin Hood esco en la onda, se me unieron algunos grupos de hackers, yo mismo lo hacía a veces, pero pues ahí estábamos 13, 14 años. Un día me llegó una demanda de Microsoft porque liberé el Office antes que ellos y mi mamá, después de un año, pues duré un año haciendo sonaguares, mi mamá me hizo prometer que no volvería a ser una web en mi vida y pues sí estuve como deprimido tipo un año y medio nada más dando click al correo electrónico porque era lo único que hacía en la computadora. Y llegó un amigo, Infecte Defex, que fue muy famosa a su comunidad también en principios de los 2000s y me dijo, güey, necesitas hacer una web, o sea, aunque sea, mira, pon cosas, ¿te acuerdas la receta de alitas que me diste? Pues ponla y tu bebida de Yakult y tus recetas de cocina que siempre estás haciendo, un blog para poner cosas de cocina. Y la hice porque tenía vaca.com, así me decían, yo dije, bueno, voy a hacer mi blog personal. Puse, recuerdo, la receta de las alitas y la bebida de Yakult y entonces un hacker que estaba en ese tiempo muy famoso, Walker, que tenía agujero.com, tenía un boletín mensual que se llamaba el Bújero y se le ocurrió poner en el boletín, en el header, ha vuelto la semideidad de internet el niño genio vaca y puso el sitio. Obviamente me tiraron el sitio porque estaba yo en un hosting compartido de esos bien chafas. Me lo tiraron porque el Walker en ese entonces, en ese entonces, principios de los 2000, tenía un millón de usuarios y pues me lo tiraron. Así que dije, bueno, pues tengo de dos opas o llorar o pedirle a mi papá un pequeño préstamo y conseguir un servidor y yo rifarme porque pues no tengo para pagarle un ingeniero. Así que empecé a volverme, pues no experto, pero por lo menos a moverle a los servidores de alto tráfico y creció, creció vaca. Dato curioso, había muchos más foros en ese entonces ya. La gente pues bajaba de otros lados, sí. MocoSoft, este, no me acuerdo, Darkville me parece que era otra. Empezaba Taringa en ese entonces, pero todavía no era tan grande como vaca. Pero en ese entonces yo era, estaba estudiando en una escuela mormona y de hecho hice cuatro años de seminario mormón. Así que, pues yo ni siquiera decía groserías y a la fecha todavía no se me ha salido una grosería, al menos en internet públicamente. Y como que puse esas mismas reglas para vaca.com y la gente se empezó a sentir a gusto porque decía, ah, mira, un lugar donde no están mentándose la madre, porque era muy común la mentadera de madres en todos los foros, ¿no? Que la Agua Loca, la Rebo. De hecho, la Rebo, tuvimos algún problema con ellos porque ellos estuvieron atrás de la golpiza de los Emos. Ellos fueron los que la organizaron y nosotros así como, wey, es que esto no se puede hacer, esto no se debe hacer. Es un poquito de ética. Y, pues, como que la gente era chida ahí en el foro y luego también nos tiraron un montón porque, pues, empieza desde Foros del Web ahí con Sibander y con Freddy que ahora está muy contento en Platzi, pero no era muy angelical en ese entonces. nos tiraron muy, 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 muy feo. Yo era un chavito y como que entre más nos tiraban las otras comunidades, sus usuarios volteaban a ver a Vaca y decían, pues, ¿qué tiene este wey? Y se quedaban porque, pues, estaba a gusto el foro. Y, pues, ya, digo, obviamente esa etapa del internet ya terminó, ya están las redes sociales y hay que mirar para otro lado, pero fueron buenos tiempos. Gracias. ¿Cómo fue creciendo la popularidad del foro Vaca.com al punto de convertirse en uno de los foros más populares en México? Sí. De hecho, llegamos a ser el foro, el segundo foro más grande del mundo después de PsychoFXP. PsychoFXP, no sé si lo recuerdan, fue el foro más grande del mundo, era argentino. Y recuerdo que el dude era un mago en el SEO y ganaba mucho dinero por el SEO, pero un día Google le cambió todo el panorama y adiós PsychoFXP. Nosotros estábamos más grandes que foro coches en ese entonces. Creo que la gente llegó por el porno, la verdad, y por las descargas. Y fue algo bien fortuito porque yo no tenía nada de intención de poner porno, pues yo estaba en la escuela mormona, no iba a poner algo así, pero puse mis recetas de cocina y entonces luego puso esto el Walker y la gente me empezó a decir, oye, pon un foro, por favor, como lo tenías en Zona Guares. Y yo, bueno, pues, se abrió Vaca el 17 de mayo y el 31 de mayo ya había yo puesto el foro programado en Perl, me parece. Sí, era en Perl. Ni siquiera tenía base de datos, eran archivos de texto como se guardaban las conversaciones. Y recuerdo que empezó a llegar y llegar y llegar gente de la que estaba en Zona Guares, porque en Zona Guares lo dejé con 343 mil usuarios. Y tiempo después alguien me dijo, oye, haz un foro 3X, porque pues también hay gente que quiere. Bueno, pues lo hice y le puse 3X. Y otras personas me dijeron, ¿sabes qué? Porfa, cámbiale el nombre a ese foro porque los filtros de mi trabajo no me permiten meterme y yo nada más quiero cotorrear o quiero hablar de política o algo así. Porque había muy buena comunidad de política, de hecho había senadores y diputados dentro del foro hablando de política. El Enigma, el director de esas opiniones, del Universal, varios importantes ahí estaban. Y me dijo, no, pues cámbiale porfa el 3X porque se ve gacho. Y yo, bueno, pues qué le pongo, qué le pongo. Ya sé, no apto para becerros. Y le puse no apto para becerros y el término fue tan popular que ya ponías no apto, hasta hace poco ponías no apto en Google y te decía para becerros. Y se trató el tema porno con el mismo respeto que se trataba en los otros foros. Entonces era algo muy gracioso porque que si bien es un tema que muchas veces se considera soes el porno, tratábamos de considerarlo, de manejarlo como bastante respetuoso y las chicas sobre todo se empezaron a dar cuenta que si publicaban sus cosas no iban a recibir ataques, no iban a recibir, o sea, estaban en un lugar seguro y empezaron a publicar y empezaron a publicar las mismas chicas. Llegamos a ser la comunidad en español que más porno propio generaba en el mundo precisamente por eso. Había una chica que se llama Samantha, se hacía llamar Samantha, la diosa de las tangas. Solo un post, solo su post generó 98 millones de visitas, solamente su post. Estamos hablando de principios de los 2000, era brutal. Lo mejor es que después conoció a un fotógrafo dentro del mismo foro y se casaron. Entonces teníamos contenido para dar y regalar, estaba muy bueno. Y pues creo que la gente, me lo decía, la gente entraba por el porno o por las descargas pero se quedaba por la comunidad, se quedaba por platicar para hacer todo esto y además que todo el software que poníamos lo probábamos y le pasábamos un chequeo antivirus y todo esto pues porque ya veníamos de atrás de zona war. en general yo lo programé solito pero sí que tenía como fans, colaboradores a la vez que ayudaban a poner algunos programas y me decían mira, ¿se te antoja algo para hoy o para estos días? O mira, subí esto nuevo de Macromedia y pues dale, ¿no? Y pues yo como menor de edad pues estaba yo encantado pero a la vez pues como no había leyes per se en ese tiempo en México para los menores de edad era como bueno pues vamos y ya. Primero, primero que nada quiero agradecer, ¿no? Porque yo en su momento sí fui usuario de Zona Guares la verdad es que estuvo bastante grande el proyecto sí fue muy muy entretenido y pues la verdad el contenido pues estuvo genial la verdad es que utilicé mucho mucho software de ahí fue como mi base para extraer algún este o alguno que otro programa la verdad es que quiero agradecer mira, qué bueno que ahora muchos de los que nos están oyendo saben de dónde agradecer, ¿no? Porque pues muchos ya que nos vienen siguiendo pues ya tienen sus años entonces seguro te van a te van a conocer y van a identificar van a identificar este pues de dónde vienen ¿no? y a quién agradecer si bajaste porno en los 2000's seguro me conociste seguro me conociste este pero y me lo han dicho en las conferencias así como luego me paro en las universidades y me presentan como el CTO de tal empresa o tal ¿no? y los chavitos así como ¿y quién es? o sea les gusta la conferencia pero ¿quién es? y me tocó que algún maestro dijera mira si has bajado porno en internet lo conoces indirectamente este cabrón o sea lo cual no me no me molesta tanto la verdad creo que el enfoque que se le da al porno ahora es es bastante machista la verdad o sea pero justamente eso no lo tenía el porno de vaca.com era bastante consensuado todo entonces estuvo estuvo chido también algo que que me que me enorgullece eso sí que fuimos el primer sitio en español con un foro porno dedicado a gays y me tiraron ah como me tiraron o sea estuve en todos los sitios y hubo cientos de blogs así no mira es que vaca es maricón vale no pero realmente después de eso creo que fue un acierto porque un 30% del de las visitas del foro eran precisamente de de público gay y son muy bien portados de hecho bien bien vaca pues yo si te quiero pues preguntar muchas cosas pero dentro de lo primero tiene que ver cuando ya empiezas a recibir esta pues audiencia masiva mucha gente lo categoría como spam o muchas veces te pueden también encuadrar como que estás haciendo actividades maliciosas como lo comentas pues si el guar es como tal tiene sus límites pero pues la legislación de méxico ha ido aumentando y también nuestro comportamiento pues ha ido cambiando definitivamente lo que yo hacía hace 10 años en internet pues ni siquiera se compara con lo que hago hoy en día entonces pues ya muchos no vamos a decir que no son delitos porque realmente el utilizar software ilegal lo es pero creo que habla más un poco de la cultura de lo que realmente hasta cierto punto es hackear comentaste algo muy interesante que me llamó la atención que es realmente pues antes yo recuerdo haber comprado hosting desde los inicios y no era como que te daban discos duros de estado sólido o te daban los 50 los 100 gigabytes esto era difícil de obtener o era bastante costoso no podías obtenerlos en la nube de amazon ni de google cloud ni de azure como ahorita que agarras pones una tarjeta de crédito y te van descontando los servidores por hora incluso de manera elástica entonces si tú llegas a tener aunque sea cantidades exorbitantes de contenido pues ahí le subías ahí nada más a la barrita estás hablando un poco más del proceso de pues dónde ponemos esto o sea tengo un proyecto que a lo mejor excede mis capacidades de lo que yo tengo en mi computadora en mi servidor pero es un buen ejemplo de cómo la comunidad también se sumó fue retribuyendo y haciendo cosas tú qué sentías llegaste a conocer algún miembro de la comunidad que te agradeciera que dijera oye qué buena onda o hubo hasta subgrupos por ahí que se juntaran presencialmente como para hacer una junta o reunión de esos hackers que se juntaban en ese foro había algo que eran las juntadas vacunas nada más que yo no iba precisamente por seguridad yo fui bastante secreto bastante oculto hasta campus party hasta como que ya pasó 2009 y y ya era pues digamos más conocido tenía un poco el apoyo de Paco Ragajeles en ese momento entonces ya me sentía un poquito más confiado de salir pero sí conocía a varios a varios miembros lo curioso es que hubo tal fraternidad entre la comunidad que decían no mira es que yo soy vacuno y se daban o sea se entregaban su compu para reparar y pues es que no lo conoces pero es vacuno pues entonces se trataban bonito entre ellos fue una fue una gran gran comunidad todavía tengo amigos de ese entonces muy muy queridos tanto ellos como sus esposas y todo son muy muy queridos para mí y más que eso vaca.com también lo abandoné porque hace uno o dos días estaba yo platicando con unos amigos acerca de si la fama costea y la verdad es que no o sea las personalidades de internet no no te costea tanto digo ahorita ves y volteas y dices ah mira está un Luisito comunica está los youtubers famosos pero antes éramos webstars estábamos isopixel que era el que estaba pues prácticamente abajo de mí en ese entonces que es que es un tipazo por cierto estaba yo estábamos otro puñado de changos haciendo webs y la verdad es que si se ganaba bastante pero no se gana a nivel seguridad a nivel pues de que de repente ibas a algún lado y y te reconocían y pues no salías porque pues ni modo ¿no? yo tuve dos secuestros dentro de todo ese tiempo y y también una ida a prisión el secuestro por cierto lo hicieron policías y me 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 metieron delitos de falsificación y cosas así para poderme guardar en un penal y obviamente aparte del del rescate y esto necesitaba yo dinero pues para vivir ahí para el abogado porque pues si me inventaron delitos pues también necesito un abogado y todo y muchos vacunos si dieron si donaron si si donaron lo hicieron de mucho corazón y la verdad es que estoy eternamente agradecido con ellos obviamente no dieron lo del rescate pues eso lo dio mi familia pero pues lo que pudieron dar sean cinco pesos sean diez pesos sean dos mil pesos en ese entonces fue muy bueno y me salvó la vida en algún momento para poder vivir en prisión quizás algunas personas que nos están escuchando pues no no llegaron a conocer este foro tan popular en aquel tiempo pero ¿por qué actualmente ya no existe vaca.com algo así como vaca.com versión 2 bueno a partir de 2013 2014 empecé a tener un asedio un acoso muy fuerte por parte de la sociedad de autores y compositores pero me refiero no a cosas legales ya a cosas ir a acosar a mi familia ir a hacer cosas muy muy fuertes ese ese señor Armando Manzanero era era una persona que no se quieren topar en la vida y ya estaba afectando mucho a mi familia entonces dije bueno la verdad o sea modestia aparte y a lo mejor va a sonar muy muy arroba es de mamador pero en ese entonces los que eran webstars se parecen mucho a los youtubers de ahora eran los dueños de los sitios pero no eran programadores no eran no eran devs no eran técnicos creo que yo era de los pocos técnicos y dije me puedo dedicar a esto o sea fácilmente puedo buscar en una en un corporativo o algo así y dedicarme a esto y vivir de esto quizá no ganar tanto como ganaba con vaca.com pero vivir bien y tranquilo y todo estuve un rato también estuve en campus party obviamente coordinando comunidades estuve en sensei media estuve en otros lados como adfi este en puestos directivos me gustó mucho aunque obviamente no se le compara tener una comunidad grande y poder estar este divirtiéndote todo el tiempo pero disfruto mucho mi trabajo y también es que hay que dejar ir o sea es como sabes alguna vez lo pensaba muy tristemente este con gente como la tigresa que en su tiempo vivió de su belleza y todo esto y ahora son una caricatura de sí mismos no me puedo permitir ser una caricatura de mí mismo necesito avanzar un poco eventualmente quiero hacer un comeback de vaca.com ya no con descargas porque la verdad es que ya no hace falta ya todo lo tienes por web ya todo lo puedes tener con licencias bastante baratas ya eso que hicimos en el pasado ya no es necesario ya no necesitas bajar música porque la tienes en youtube y en spotify ya no necesitas contenido porque te lo pasan por whatsapp entonces la verdad es que ya no es necesario esa lucha que así lo considerábamos muchos pero si hace falta contenido pues cool como más abierto como más diverso pero sin caer en lo walk todo el tiempo todo el tiempo donde te sientas a gusto simplemente como comunidad y si me gustaría regresar a a tener una comunidad ya no por dinero porque la verdad es que me va bien pero sí como por el cariño a vaca y de hecho hace poco compré vaca.mu entonces se va a hacer por ahí obviamente voy a ocupar también el comp pero vaca.mu es quien es el que va a tener la comunidad nueva está excelente yo creo que esta parte como mencionas de dejar ir es algo triste y justamente yo te iba a preguntar eso acerca de cuál sea el siguiente paso un nuevo proyecto qué lecciones aprendidas ahora sí que ya tomas de vaca y qué podrías como tomar para justamente este nuevo proyecto que vas a tener pues más allá creo que el hecho de que yo empezara muy 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 chavito hizo que que recibiera demasiado hate en ese entonces es decir no 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 así no creo que creo que articule mal pero cuando tienes éxito se te sube en algún momento se te sube afortunadamente se me subió muy chavito y mis papás me lo bajaron en dos patadas entonces eso no hubo problema creo que creo que seguí siendo bastante sensato en ese sentido pero algo que sí noté mucho es que yo era parte de los de los famosos estos maestros del web de donde salió mejorándola y luego Platzi y yo era de ellos yo era el más niño y y cuando vieron que empecé a crecer hubo mucho mucho hate de de esas personas hay todavía existen blogs con o sea dicen que hasta violé a mi hija de cuatro años que mi hija tenía no tenía catorce años y y se dedicaron a lastimar mucho a hacer mucho mucho daño y me recluí en mí mismo bastante tiempo pero después también por el por el pues digamos maltrato que sufrí por algunas personas que ahora pues están por ejemplo en Platzi y todo esto no es ningún secreto que no nos llevamos bien también pude notar que otras comunidades necesitaban ayuda y empecé a ser mi amigo de otras comunidades y decirle oye creo que aquí la estás cagando creo que pudieras manejar tu comunidad más chido así y así y así trataba yo de ayudarles y de ahí fue como en 2009 me llama Paco Ragajeles de Campus Party y me dice oye se nos está saliendo de control el tema de comunidades ven ayúdanos porque a ti te conocen y creo creo que creo que puede uno reconocer ahora signos de cuando alguien se le está subiendo y cuando está haciendo mal las cosas porque hay unas comunidades increíbles en este momento pero hay otras que no están haciendo bien las cosas o que están tratando mal a sus usuarios a veces a propósito para sentirse más importantes y puedes ayudarlos creo que eso me motiva mucho el poder ayudar comunidades el poder ayudar a gente que quiera hacer cosas nuevas a lo mejor el conseguirle recursos a chicos que quieran hacer una comunidad de robótica quizá Oaxaca y cosas así pues acérquense a mí yo trataré de ayudarles lo más posible bien vaca pues sin ser muy intrusivo pero si me gustaría pues saberlo de primera fuente eso que comentas pues es un básico realmente entre todas las comunidades que tienen que ver con hacking sobre todo y que tienen que ver con warres en su caso cracking o programación realmente empezó a ser como muy seccionado ahora como lo mencionas antes era como que en un taringa que en este caso era vaca ahí te subías todo y pues ahí había de todo y había nada más como 3-4 foros que tenían cosas había muchos otros foros y eso también hay que mencionarlo porque realmente pues la mayoría está en inglés entonces la gente pues acaba entrando en un lugar luego en otro lugar y luego de esas veces que vas dando click y te vas perdiendo en el camino el interés de hacer algo propio pues obviamente lleva sus riesgos esto que tú mencionas pues claro que a mí me queda muy claro nosotros también somos víctimas de cierta cuestión que tiene que ver no llamaríamos ataques informáticos aunque sí lo son ataques de negación de servicio intentos de security injection ya como tal la parte técnica también existe de lo que nos intentan hacer pero más que verlo como un ciberataque porque realmente no soy más que sí soy una organización importante más sin embargo realmente no soy una organización gubernamental entonces no podría asociar que esos realmente ataques podrían afectar infraestructura de misión crítica o algo así pero pues ahora cuando se van contra tu persona ¿en dónde se puede realmente tener tener como esa esa mezcla de decir hasta aquí es la vida personal o sea no me importa que me estés atacando y aquí ya te estás metiendo con mi familia ¿cómo escalan estas cosas? y platicar un poquito de ello o sea ¿cómo es que puedes llegar a terminar en prisión? yo voy a mencionarlo de una forma muy breve porque tampoco se puede hablar mucho sin a veces alguna evidencia o haber vivido en carne propia algunas cosas pero muchas veces pues si hay extorsión realmente de la policía a mí me ha tocado que te dicen así como que bájate súbete te llevo aquí te llevo acá revisas la cartera y ya no tienes el dinero correcto o sea ya te han basculeado te han quitado dinero pero ahora en la parte informática pues me llama más la atención o sea tú como lo mencionas son webstars o en algún tiempo eran personas que era una comunidad un poco más restringida ¿tú crees que alguna persona con mala onda va pasando datos tuyos les dicen mira aquí vive tal persona se junta con estos otros moléstalo es un grupo de personas las que se conjuntan para fastidiarte o es como que algunos aguantan la carrilla otros no aguantan la carrilla esto un poco más para que lo puedan entender las personas que nos están viendo justo en la charla que te dije que tuve con amigos hace unos días les comentaba acerca de que yo no sabía yo no entendía como gente del medio artístico puede vivir o sea es que es que es alucinante y yo no era tan público porque trataba de tener a mi familia como aparte y mis relaciones aparte y de hecho todavía en redes sociales no pongo tantas cosas privadas salvo ay me comí un pastel estaba bien rico fui a tal restaurante estaba bien rico solamente eso pero no pongo muchas cosas de mi familia pero la gente está loca la gente está loca y la realidad es que la gente cuando visita tu sitio cuando obtiene algo de ti cuando le gusta tu podcast le gusta tu canal se siente con derechos sobre ti te voy a poner un ejemplo tenía yo cuando estaba estaba yo super chavito tendría unos 19 años y tenía una novia hiper celosa hiper celosa y un día una chica de de Chiapas me dijo oye fíjate que te quiero dar un regalito pero pues hice como es tu novia así que mejor te lo puedo dar en la entrada del hotelito y ya te doy tu abrazo y te llevas tu café y yo ah sí pues era un hotel que está por ahí por Bellas Artes está justo en frente de Bellas Artes y fui recibí yo bien meco porque aparte mi novia era muchos más unos muchos años más grande que yo entonces yo estaba bien clavado y bien este manipulado y recuerdo que le tomé el café le di un abrazo me despedí muy respetuosamente y me fui bueno en dos horas ya estaban en el foro fotos de mí saliendo de un hotel con una morra que no era mi novia como carajos como carajos o sea o o gente que de repente estás entrenando yo era fisiculturista yo era físico constructivista y luego estaba en el gimnasio y estaba levantando y nada más oías los flashes que no puede ser pero no tenías privacidad y te estamos te estoy hablando de una persona que pues si era conocida pero no era súper conocida no no es que la gente me parara en en las fiestas familiares y todo no era así sí que desconfío mucho de las personas porque en uno de los secuestros que te digo que hicieron policías uno de mis mejores amigos era mi abogado y descubrí que estaba coludido con los secuestradores entonces sí sí es algo que que tengo mucho de desconfiar ya de la gente suelo ser una persona muy amable me veo muy sociable en redes sociales porque me es fácil ser amable pero de eso a que tenga un grupo de amigos y que salga y tal no ya no es posible digo creo que que tú que te has dedicado a esto también más hacia la parte del hacking ético y eso se te genera cierta paranoia o sea sí o sí se te genera cierta paranoia obviamente en nuestro tiempo tuvimos ataques de DOS y todo alguno por parte de Taringa de hecho este recuerdo que el ataque de DOS en ese entonces la moda era encontrar el archivo más grande que tuvieras y cuando lo localizaban linkearlo muchas veces porque si 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 tenías deshabilitado el keepalive en Apache pues era una llamada por cada archivo entonces si todos sus usuarios de ellos accedían a ese archivo en un iframe invisible pues te hacían un DDoS en dos segundos recuerdo que intentaron poner eso y yo lo que hice yo tenía tenía una máxima que a lo mejor les puede servir a a quien lo esté oyendo eh tengo una máxima que es siempre revisa lo que es indispensable en un sitio en una app en lo que sea tuyo en un proyecto si pasa un caso de emergencia si estás en un estado de emergencia apaga lo que no es indispensable y vete con lo vital o sea lo mínimo viable pues que puedas tener para no gastar mientras recursos y en lo que arreglas tu infraestructura que digo sé que muchos ya lo hacen pues de manual pero mucha gente no sabe hacerlo y recuerdo que dije bueno voy a apagar todo voy a poner todo en modo texto quito ya tenía yo los scripts para hacer todo en modo texto y me quedé en modo texto ahí flotando de a muertito y dije y si modifico el Apache para que al llamar a mi archivo llame al más grande de ellos y eso hice y se auto hackearon así que se estaban haciendo un DDoS solitos por por querer atacarme después nos hicimos buenos amigos incluso este les ayudé por ahí con la configuración de sus servidores y hubo otro grupo también de hackers llamado Dios de la Red eran argentinos llegaron y me defasearon y yo oh shit pues pues si pudieron pero pues lo cambio al momento y hago lo que pueda y me estaban hackeando y en 30 segundos quedaba de nuevo y quedaba de nuevo y quedaba de nuevo hasta que fui a su web y les dije pues ya ganaron o sea que quieren más o sea estoy estoy aprendiendo me ganaron pues sorry pero yo estoy tratando de levantar mi sitio y dijeron ah mira esa respuesta no la esperábamos y ellos me ayudaron justo a meterle mucha más seguridad a los servidores nos hicimos buenos amigos este todavía conservo algunos y pues creo que es más que nada ser comunidad pero sí sí que la gente está muy loca sí que la gente tiende a tirar hate a lo estúpido hace unos minutos estaba yo checando las noticias estaba viendo twitter y estaba viendo cómo amarran a los gitanos los neonazis familias enteras los neonazis a a los ucranianos gitanos nada más para humillarlos obviamente no se compara en nada con lo que me pudieran haber hecho a mí pero guardando las proporciones te da una idea de hacia dónde va el odio de la gente y que es desmedido y que es increíble que hagan todo eso pues solamente para joder o porque les caíste mal y decidieron tirarte también me ha pasado mucho que yo tengo TDA tengo un déficit de atención que se agravó por el por el estrés postraumático evidentemente y pues luego me agarran en la lela y yo oye vaca y un autógrafo ah sí sí yo estoy todo pues distraído ay pinche mamón espérate es que o sea se acaba de morir mi papá o sea yo estaba distraído y de repente no es que se va es un mamón pues no vives entonces tratas de hacerlo todo primero con la paranoia que te da dedicarte a esto y luego con el hecho de que has visto que mucha gente quiere aprovechar también y te digo la gente está loca la gente está muy loca hace un momento comentaste que tenías contacto con hackers en aquel tiempo ¿cómo era el contacto y la convivencia con ellos? pues no sé si recuerden los grupos de IRC ahí como que nos veíamos y también en estos foros del web pues trataba yo de ayudar ya más como dev a la gente estaba yo muy chavito unos 13 14 años pero pero sí era más bien como que se contactaban contigo de la manera más inocente creo y uno a la vez los aceptaba como amigos igual de la manera más inocente porque pues no tienes la edad para desconfiar todavía no tienes esa labia que ahorita este digo hay sales de una Tinder date y te están preguntando ¿a qué hora naciste? unos están pensando que hay esta morra de los horóscopos ya me está haciendo mi carta astral pero cuando te has dedicado a la informática en ese nivel ya dices me quiere hacer algún movimiento con mis tarjetas o algo así y en ese tiempo creo que no desconfiábamos tanto así que se dio la verdad es que creo que sí fui tonto en algunas cosas muy descuidado pero conocí a gente muy valiosa igual increíble y si ahora pues justamente el anonimato es como la única herramienta contra estas cuestiones de doxin y esto de hecho uno se anda como ya cuidando y anda paranoico pero pues sí es parte de esto de esto nuevo ¿no? ¿cómo ha cambiado todo esto de parte de la tecnología cómo nos acerca más y al mismo tiempo nos hace como coleccionar enemigos pero para ti cómo es esta parte de ser un webstar a lo que ahora vemos como influencers ¿cómo es como tú dijeras esto ¿no? de digo mira yo hacía todo esto para tener justamente pues pues mi comunidad ¿no? y los tenía los protegía los trataba de cuidarlos de estar al pendiente y ve ahora los influencers ¿cuál es como tu posición acerca de ello? híjole pues creo que he vivido de los dos lados porque no solo hice comunidades sino también he sido director digital de algunas empresas de algunas agencias y y se da esta contratación de influencers y desde adentro te puedo decir que pues los influencers sirven para dos cosas para nada y para nada antes creo que teníamos una visión más cercana a ti es decir no sé no sé cómo explicar esto pero no es no es que quiera decir así como viejito de ay este tiempos pasados fueron mejores no pero por lo menos si eras un dev y tenías una comunidad de dev te enfocabas en el dev no en los chismes a menos que no tuvieras una comunidad y fueras un envidioso ya te metías en los chismes pero si tú eras de comunidad tú estabas ahí y te dedicabas a hacer lo tuyo y punto y cuando nos empiezan a contratar como influencers fue como pues sí está bonito el dinero pero sí me siento bastante vendido y ahora es muy respetable lo que hacen los chicos influencers pero la verdad es que sí es un trabajo vendido o sea no es que tú tengas la intención desde el principio de hacerlo es decir un ejemplo antes alguien que se dedicaba al maquillaje tenía una web de maquillaje y esperaba ser famoso para poder después que algún famoso lo contratara como su maquillista ahora los chicos es voy a abrir un canal de youtube o de twitch o de maquillaje para ganar mucho dinero de los patrocinios no es lo mismo no es lo mismo y de hecho hubo bastante resistencia de los que éramos los webstars antes porque por ejemplo mi comunidad sabía que yo no yo nunca he probado el alcohol por ejemplo nunca he probado el tabaco tampoco y y de repente johnny walker me pidió para una campaña y yo no pues no o sea no puedo hablar de qué rico sabe este este johnny walker si nunca lo he probado ni siquiera tequila ni nada o sea nunca he tomado una cerveza y y eso decepcionaría mucho a mis usuarios pero la verdad es que ahora ya no se la piensan porque también pues está más competido el el negocio y pues bien por ellos es muy respetable pero no creo que que a mí me guste mucho esa parte de cómo se está haciendo ahorita pues creo que esa parte es muy respetable yo sí creo que antes hubiera un poquito más no voy a decir tampoco lo mismo o sea no eran mejores o sea yo veo por ejemplo muchos hackers muchos influencers streamers que aparte son hackers se les apoya o digamos que siempre tendrán nuestro apoyo pero como ya están tan dirigidos en obtener ese like en obtener el siguiente follower muchas veces nosotros tenemos un balance o sea te debes un poco a la comunidad tienes que enseñarles algo de hacking o algo de técnica pero pues hasta cierto punto pues también necesitas ir evolucionando no todo es enseñarles a hackear whatsapp a hackear facebook o sacar de hacer clickbaiting creo que un poco va mucho de esto claro y realmente eso la verdad pues yo sí siento que es un poco vacío o sea cuando lo estás viendo así o sea generalmente vas a generar como lo mencionas tú grandes cantidades de dinero pero pues finalmente la gente sabe que te estás vendiendo aquí sí tienes y quizá un público más orgánico a mí me gustaría que nos explicaras también bueno una vez ya nos explicaste cómo fue el subir ahora cuándo fue cuando ya dijiste realmente esto se está poniendo complicado no tanto de las cuestiones que a veces podrían ser pues sonar un poco como adversas lo que nos comentas que sucedió en tu contra con respecto a los secuestros y demás pues esto es lamentable pero pues también hay momentos agradables en esos momentos cuando dijiste bueno pues yo creo que estoy arriba o sea ¿cuándo fue cuando sentiste de no o sea ya no me aguantan los servidores las visitas yo creo que sí la estoy haciendo ¿hubo algún detonante o algún punto en donde tú dijeras creo que esto está funcionando? Acabas de tocar un punto que les les toco mucho a las comunidades de ahora y para mí es un concepto que se llama morir de éxito muchas veces creas una super web una super aplicación pero antes que nada no hiciste un modelo de negocio eso obviamente me pasó a mí también yo he sido desarrollador desde hace muchísimo tiempo trabajaba ya como desarrollador también en el tiempo de vaca hacía freelance donde me pagaban bien también y mucho de mi dinero se fue para los servidores la verdad hasta que encontré muy buenos patrocinadores sobre todo europeos que me pagaron bien y que ya pude vivir de ello muy cómodamente pero la verdad es que si al principio estaba yo muy tonto para crear un modelo de negocio o cosas así si me sentí muy en la cima en algún momento por ahí de 2012 por ahí pero 2013 y 2014 me di cuenta pues es que es hace son muchos años estamos hablando de hace nueve años y todo entonces tenía veintipocos y y no dimensionas que algún día te vas a retirar entonces dime dónde está el dinero que se ganó en Vaca.com bueno pues no sé lo gasté seguramente me divertí mucho pero si hubo un momento en el que cuando vienen las demandas y el acoso por parte de estos señores de la sociedad de autores y compositores me quedé sin un peso me quedé sin nada y recuerdo que mi novia la mi suegra en ese entonces mi ex suegra me dijo oye pues sabes que ya te están acosando mucho en tu casa ahí las autoridades y esto vente a vivir acá y fue cuando me vi dije o sea estoy viviendo en un sofá cama de mi suegra lejos de mi familia ¿lo vale? nada lo vale no no lo vale creo que ahí fue cuando dije no no esto y ya tenía Campus Party pero pero no era lo mismo no era mi comunidad y pues decidí dedicarme 100% a Campus Party en ese entonces después ya este entró gente no muy grata a la franquicia con las que no tuve diferencias de trabajo tiempo después se disculparon se disculpó pero porque hicieron lo que ahora es talent pero la verdad es que sí sí fueron años muy difíciles económicamente y mentalmente y dije no no creo que esto ya ya sobrepasa he dejado el foro abierto ahorita justo en este preciso momento no está abierto porque estoy procesando las bases de datos para limpiarlas es son muchas gigas son 180 gigas de texto entonces es algo difícil procesar una base de datos así la estoy procesando ahorita en un servidorcito por acá que tengo pero nada más dejaba el foro así como pues para que la gente escribiera lo que digo un ciento de lo que fue vaca.com solamente para que se quedara el nombre sí me gustaría volver pero ya no depender de ello económicamente la verdad si hoy en día todavía existiera vaca.com ¿crees que seguiría siendo un foro popular evolucionado o ya hubiera pasado de moda? Ah qué buena pregunta yo creo que yo creo que hubiéramos evolucionado bastante y a la vez yo creo que no tomé muy buenas decisiones en algunos momentos para evolucionar eso también lo digo con confianza ahorita estoy recordando que al principio hablamos de que cierta página la Rebo estaba atrás de las golpizas aemos y justo desde ese entonces no me acuerdo en qué año fue pero fue a principios de los 2000 yo les decía a los chicos no es que tenemos que ser muy responsables porque la comunidad no solo somos nosotros o sea son las familias de nosotros y también no podemos ver a chicos ser golpeados entonces vamos a bajarle digo en ese entonces no se no se tocaba mucho el término de pro Grey Walk pero yo sí les decía sabes qué vamos a tratar de que los respeten estos chicos porque esto no no es posible no es posible que que la humanidad se trate tan feo creo yo que hubiera sido bastante bueno el hecho de tener o alguien que me aconsejara como yo trato de aconsejar ahora las comunidades pero creo que en este si si no se hubieran extinguido los foros yo creo que yo creo que seguiría una comunidad bastante bonita aunque te de confesar y creo que le pasa a todos los informáticos con con proyectos incluso creo que a lo mejor les ha pasado a ustedes de repente esto es como como una relación de pareja que hay tiempos en donde estás muy enamorado y hay otros donde no y entonces no le prestas tanta atención a tu proyecto y hay otros donde empiezas a subir 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 y no sé yo creo que yo creo que si hubiera seguido con la comunidad pero no creo que que dependiera económicamente de ella creo que hubiera tomado la misma decisión de dedicarme al depth como tal como lo hago ahora bien rama continúa creo que por aquí llegó pull por si quiere tomar la palabra que nos avise luego de tu intervención pues vino ahora sí buena buena cómo están Héctor buenas querido Daniel y a todos hola hola cómo estás aquí en Ciudad de México vienes del vienes del aeropuerto supongo no si tú vienes del aeropuerto ahora yo vengo hace un momento aterrizando en Guadalajara justo venía del aeropuerto de Ciudad de México está brutal está atascadísimo el aeropuerto de Ciudad de México hay mucho tráfico ahora está todo bien todo tranquilo el viaje la verdad que excelente sin ningún problema ya ansioso por llegar a encender la computadora muchas horas muchas horas fuera de línea alguna pregunta que tengas para Daniel pull por ahora es que no he escuchado nada por ahora estoy con un poco de ruido lo voy a escuchar por ahora ya te agradezco de todas maneras excelente bueno pues ya nada más sería mi última pregunta Daniel nada más que les aconsejarías ahorita digo ya no hay mucha gente justamente haciendo foros porque pues está ya saturado de blogs de plataformas de streaming plataformas para justamente ofrecer esta esta conexión no de pequeñas o grandes comunidades pero que le dirías a alguien que va empezando y justamente quiere ser este punto disruptivo quiere cambiar quiere pues ahora sí que que agarrar su propia forma y guiarse por ahí no que consejo le darías primero que nada digo los clásicos consejos que se le dan a los emprendedores de que no es una vergüenza equivocarse no es una vergüenza fallar está bien fallar pero equivócate rápido equivócate lo más rápido posible si si ya sabes que te equivocaste no estés de necio con eso si ya viste que no pegó dale por otro lado antes hubiera sido distinto el consejo y hubiera dicho no dale con todo y hasta que lo logres pero la realidad es que ya con estos gigantes como google facebook twitch tiktok ya emprender algo nuevo es prácticamente imposible y si no pega al momento ya no pegó o sea la verdad es que no tienes tanta oportunidad tan solo pensar que mucho de la perdón si me estoy extendiendo mucho a las respuestas pero mucho de la de la muerte de la web como tal porque ahora no tenemos realmente una web tenemos redes sociales y unas rebabas de web pero antes tú buscabas un tema y te encontrabas con que el profe había colgado una página y que el profe tenía una web con con lo que le apasionaba y entonces tenías ese ese contenido que podías buscar ahora ya no la verdad es que ya publican cuando mucho publican en redes sociales y es muy muy pequeño es un extracto de lo que podían publicar antes no creo que sea buena idea ya tardarse mucho en equivocarse en este momento también porque si te pones a pensar todas esas webs murieron porque ahora los gigantes acaparan toda la publicidad ya no tenemos opciones de que una empresa te busque y salvo si eres alguien muy 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 importante pero ya no hay esas empresas que te buscan para poner un bannercito en tu sitio y que te dan tres mil cuatro mil pesos y no o sea si te quieres dedicar con un contenido por ejemplo como el de ustedes súper especializado súper de nicho que cuesta que cuesta mucho generarlo por las herramientas que usas Google con su AdSense te va a dar cien pesos al mes cuando mucho y eso aprovechándose de ti eso es eso es eso es inhumano no se puede vivir con eso y por lo tanto pues no gastar recursos la verdad en lo que no te va a dejar creo que la verdad es que algo que yo le aconsejaría a los que quieren emprender y todo es que primero que nada revisen su vida personal primero que nada antes de emprender cualquier cosa antes de hacer cualquier cosa fíjense que tanto les va a afectar profesionalmente sí pero primero personalmente porque si ese algo que vas a estar gastando le va a quitar dinero a la comida de tus hijos o lo que sea o te va a causar problemas personales o algo así mejor ni te metas y dale por otro lado creo yo que ahora ya después de muchos años de estar en esto creo yo que lo personal es más importante igual me han invitado varias veces a participar como asesor de tecnología de algunas televisoras y eso pero digo pues por un sueldo de asesor de tecnología que tampoco va a ser mucho y salir en la tele todos los días o cada tercer día o cada semana donde todos te van a ubicar ¿vale la pena el acoso personal que eso me va a traer? no para nada no sales y creo por eso creo que modifique un poco la respuesta de tu pregunta pero creo que el consejo sería primero fíjense en en su vida personal antes que nada gracias Daniel creo que es muy valioso eso que comentas porque a veces no se habla o sea muchas personas van como que queriendo subir esa escalerita de pues más fama más likes más followers creo que ahora ni siquiera se compara el nivel de tráfico de audiencia honestamente con lo que tú tenías o sea sin el afán de como dicen tirar tanta flor realmente no es necesario pero si hace falta hacerlo notar o sea a veces las personas hoy en día dicen mira mi página tengo una página y dices cuál página o sea tienes una página de facebook o sea tú ni la programaste ni una línea nomás creas el usuario nomás o sea qué estás haciendo otros que nada más en el wordpress entonces realmente yo sí vi que hubo un momento donde todo eso colapsó llevábamos como muy fuerte todos la carreta de programar o hacer algo aunque fuera básico montarte tu propio dominio montarte tu propia web eso terminó ahora todo el mundo son usuarios de redes sociales y ni siquiera es tanto el impacto algunos pueden llegar a tener una página de 5 mil 6 mil y dices qué es esto y ya se siente una persona con demasiados seguidores olvídate cuando hablabas de un millón de usuarios dos millones de usuarios que hasta mantener la base de datos como comentas de 180 gigas hasta comprimirla andártela mandando subirla a un dropbox un mega no son tareas ni son cosas básicas o sea los que realmente fuimos generando contenido algunas veces bueno creo que ahorita viene al punto comentarlo porque es algo que no comento muy a menudo pero pues una cosa son todos los videos que genero ahora imaginen un poco como tú lo mencionas servidores discos duros para almacenar toda la propiedad intelectual todos los videos que no se pierdan porque obviamente los genero lo subo a internet pero a veces no los pierdo porque tengo que tener el road como cualquier estudio y demás creo que sí está extremo realmente lo que uno puede llegar a lograr y eso creo que es muy bueno ese consejo que generaste el decir pues no se sientan mucho realmente ahora tu comunidad de 5 mil personas en Facebook no es ni tan relevante como para que te sientas así antes había muchos más usuarios y ni siquiera creo que esas personas porque tengo la suerte de conocerte eran como que se sienten intocables o algo como muchos que ahora pues tienen un programita en YouTube de exponer infieles o algo así y puedes llegar a tener 80 millones de seguidores y sentirte que las personas a lo mejor están un poco abajo de nivel creo que los que construimos la web pues tenemos ahí algo que tener en cuenta ya por último a mí sí me gustaría ya comentaste eso que me gustó mucho el pues no todo es siéntanse que lo pueden lograr algunas veces no desperdicies el tiempo ¿a qué tecnología o a qué le verías un poco de futuro? ya bien nos dijiste que pues bueno no le puedes ganar a Google a lo mejor en servidores no les puedes ganar a algunas macroempresas pero ¿qué área de oportunidad como desarrollador o a los futuros programadores crees en las que sí se puedan aplicar? Justo concatenando un poco el concepto que acabas de decir de pocos followers y todo acabo de ver no sé si los voy a spoilear pero quien ya haya visto Batman estaba yo viendo una escena donde está el acertijo con sus seguidores y la gente lo ve así como un ejército y tenía 500 followers y yo dije ay me o sea lo están pasando como si tiene muchos followers y tiene 500 de verdad nosotros teníamos dos millones y medio de personas en el foro y creo que una de las cosas que más ha cambiado con la web es que antes tú podías hacer un concepto un foro y hacerte famoso genuinamente o sea que llegar a la gente y dijera ah mira me late esto me quedo ya no ya no o sea creo que esto va a decepcionar a muchos chicos que se quieren dedicar a esto pero tienen que saber dos cosas una es todo famoso 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 que veas en redes sociales con más de 50 mil followers y eso una de dos o ya era famoso antes como actor como webstar como lo que tú me digas antes o se le mete un montón de dinero o sea no hay forma de que tú orgánicamente ahora te hagas famoso primero es tal cual ahora todo o sea no podemos salirnos del sistema porque somos al final pues este súbditos de esos gigantes la verdad lo que sí yo me dedico yo ahora ahora estoy de CPO en una empresa este digital que forma parte de una tabacalera tengo mis equipos de desarrollo y todo creo yo que la cosa va hacia el hacia dos cosas una la la obviamente el machine learning que nos va a ayudar mucho en el futuro muchísimo no sé si vaya a ser nuestro fin como humanidad que es quizá me estoy viendo muy apocalíptico y la otra es qué tanto quieres hacer algo que sirva y qué tanto quieres hacer algo que te deje varo porque si quieres hacer algo que te deja varo métele al metaverso y métele al cripto pero desde un enfoque quiero ganar lana o sea porque si quieres crear tu propia cripto y y quieres ser Robin Hood y eso no vas a ganar un peso no no lo vas a ganar entonces si eres más un trader más un negociador y eso y le sabes dale si le sabes al metaverso dale vas a ganar mucho dinero de ahí a que vayas a hacer algo que cambie el mundo olvídalo eso ya no existe bueno pues ha sido un verdadero placer tenerte en esta nueva entrevista Daniel muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas no 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 a ustedes muchas muchas gracias bien pues muchas gracias Daniel en verdad espero tenerte en alguna otra ocasión en esta tu casa y podcast la jaula del noob y pues nos dejaste con un buen sabor de boca a mí me llama mucho la atención pues ya habrá más anécdotas y más cosas que comentar hay muchas cosas como tú lo mencionas del mundillo que solo algunos pudimos ver de cerca de manera lamentable creo que esto si fue un común denominador y pues se manda un saludo a toda la comunidad de hackers programadores latinos que alguna vez han hecho un proyecto y este de manera lamentable se ha visto envuelto en críticas en hating en tratar de pues echar por abajo tu proyecto pues finalmente la gente reconoce quién lo hizo quién lo programó ahora sí que el que está tecleando y el que está dando los clics pues finalmente obtienen el reconocimiento que merece muchas gracias Daniel no a ustedes muchas muchas gracias y qué chido que podemos hablar de esto y ojalá la siguiente sea con una carnita asada o a ver qué ya saben que esta es su casa bien esto fue la jaula del noob gracias por habernos acompañado no te pierdas el próximo episodio recuerda darle like suscribirte y compartir esto fue la jaula del noob sale mucho fake que solo es un gamer y quiere joder y quiere joder y no va a poder no sabe con quién se vino a meter